El amor de Dios El amor no pague las deudas Yo ya estoy aburrida de ser paulo Y andá desierto Así Y que el diablo me lleve Si yo te saco Son las 9 y media Hora y media tarde Se lo ha desventido, ¿cierto? No sabes que le va a pasar, ¿cierto? Ay, doctor, por favor Que se acuerde que mi hermanita Váyase para el diablo Estoy seguro que ya la están necesitando Y está enfermo, mi amor Pero... Si este es el recibo del agua Ay, no, no Mamá ¿Qué hago yo con agua y sin el mamá? Tienes que tener mucho cuidado, el diablo te está buscando, te está acechando O sea, tú no conoces el mundo del modelaje Pues yo soy el que te vamos a hacer el camino para llegar ¿En serio? Eso es droga Bienvenido al grupo Es que estoy cansado de que la humanidad me echa a mí la culpa de todo Si yo soy un benefactor, conmigo es muy fácil Le cohabito una mirada al árbol y mordisco la panzana Todas esas almas como tú la llamas, son bien Está escrito, la humanidad se torció hace tiempo Tienes que dejar Que Cristo haga su voluntad en tu vida Tienes que tener mucho cuidado, Jesse Que el infierno existe, el infierno es un lugar real Este fue el primer capítulo de la serie de los F-16 que componen El Custodio La cual fue inspirado en el Espíritu Santo Ya te busqué, te esperé como siempre Hoy he venido a verte La luz, la luz, la luz La luz, la luz, la luz